muy buenas y dulces tardes amigos y amigas hoy vamos a preparar unos muffins de chocolate si te gusta el chocolate como aquí en casa esta es tu receta vamos con los ingredientes yogures griegos sin azúcar azúcar moreno harina que ya la tengo tamizada cacao puro negro y polvo de hornear con una pizca de sal que también lo tengo ya tamizado chocolate para fundir aceite suave y dos huevos l vamos con la receta el horno lo tengo precalentando a 170 grados calor arriba y abajo y ventilador si no tenéis ventilador tendréis que poner 20 grados más de temperatura vamos a batir con una varilla eléctrica o con una varilla manual el azúcar y los huevos como podéis ver ya han doblado de volumen están cremosos ahora le hemos añadido el yogur y vamos a batir de igual manera y ahora según vamos batiendo vamos añadiendo poco a poco el aceite bueno pues ya lo tenemos ahora vamos a ir con los ingredientes secos pero primeramente vamos a añadir una cucharadita de azúcar hoy y de harina perdonar tantos ingredientes la cabeza a una se le va y mezclamos con el chocolate para que en el momento de integrarlo a la masa y empiece a hornear no se nos vaya todo el chocolate abajo bueno como ya lo tenemos todo tamizado pues vamos a ir integrando poquito a poco los ingredientes secos con movimientos envolventes queda una masa bastante espesa llegará un momento en que se nos hace complicado con la varilla cuando nos llegue ese momento pues tendremos que coger una lengüeta porque aún nos falta añadir el cacao ahora vamos a incorporar el cacao que ya tiene la levadura y la pizca de sal esto tiene pinta de que vamos va a ser una tarde chocolatuda a tope cuesta un poquito mezclar la verdad es paciencia ahora le vamos a añadir el chocolate que tenemos aquí con la harina que le habíamos puesto y volvemos a integrar bueno pues ya la tenemos integrada no sé para cuántos rellenos tendremos de momento he puesto estos vamos a rellenar las cápsulas para mí lo mejor para rellenarlas son la cuchara de helados nunca he utilizado estas cápsulas no sé si se deformarán o quedarán bien pero luego lo veremos con el rabito de una cuchara intentamos recolocar un poco la mezcla al ser tan espesa y ahora vamos al horno con ella y así presentamos estos ricos bufis si os ha gustado la receta dadle al like suscribís a mi canal si todavía no lo habéis hecho y no olvidéis clicar la campanita para que youtube os avise de cuando suba una nueva receta gracias por vuestro apoyo y ahora la mejor parte vamos a abrir uno para mostraros el interior y aquí tenemos el interior muy esponjosos y colmados de chocolate una receta ideal para los chocolateros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!